Durante la primera semana ya de enero empezará o dará comienzo la obra de la eliminación de esa tubería provisional que discurría por el parque natural de AZ, que nos va a permitir abrir el parque de nuevo al 100%. Esto va a suponer lo que es la renovación de ese colector de saneamiento que hoy en día está de forma superficial que se tuvo que poner debido a que colapsó una parte del colector que iba internamente y por tanto se tuvo que adoptar una solución provisional y que conecta con el interceptor del puerto de Bilbao. Hay que recordar que todo el saneamiento de las cuencas que comprenden parte de los barrios de Repélega y Abachalón-Portugalete y de la zona de Aceta en ese estado es canalizado por este colector y es un colector que desciende desde la carretera Sotera de la Mier por el parque de Aceta y la Benedicta y es un trazado totalmente municipal, perteneciente al término municipal de Portugalete. Ese colector, ese colector antiguo que hoy en día tiene un bypass y una solución provisional pues tiene un diámetro de unos 800 milímetros y hay que recordar que en su día se detectó por parte del ayuntamiento que ese colector que discurría por el parque natural de Aceta y que recogía esas aguas residuales del municipio pues estuvo afectado por un deslizamiento interior de tierras en el talud que hizo que fuera provocado por esa rotura interna que había del colector concretamente entre dos pozos había pues una rotura de ese colector y eso suponía que parte de las aguas del saneamiento se estaban filtrando al terreno y bueno pues el agua salía por esa ladera del parque y en ese sentido pues esas filtraciones que recogía la red de aguas pluviales encharcaban parte del terreno y eso también pues afectaba la estalidad de la ladera, ¿no? Entonces en su, mediante una inspección que se hizo por parte del ayuntamiento y del consorcio de aguas a través de unas cámaras de elección internas pues pudimos detectar efectivamente que esa parte del colector se había roto entre los dos pozos de saneamiento y que con el paso del tiempo pues bueno pues eso podía afectar indudablemente pues a la seguridad de ese tramo de la estabilidad del terreno del parque natural de Aceta y por tanto bueno pues en ese sentido se tuvo que intervenir el consorcio de Aguario y la Obizca y a instancias del ayuntamiento para hacer una solución provisional y esa solución provisional de emergencia pues lo que supuso fue construir esa tubería que está apoyada sobre el camino de bajada al parque de Aceta que se hace desde la calle Sotera de la Mier que se llama un bypass que es una especie de bypass o conexión entre dos partes de la tubería original y que bueno pues que es de 120 metros de longitud y que no podía ser enterada sino que tenía que ser de forma superficial para intentar pues que la red de saneamiento siguiera funcionando normalmente es una tubería de 120 metros que se instaló de forma provisional de un diámetro de 600 milímetros y bueno pues yo creo que ha llegado ahora ya el momento después de muchos trabajos de estudios de ejecución de estudios de la ladera pues de poder ya sustituirla y es un poco la obra que va a empezar a partir de la primera semana de enero por parte del consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya esa solución provisional que había estado ahí durante un tiempo pues va a desaparecer y por tanto pues vamos a poder restituir otra vez el parque al 100% en el estado original los pasos que se han dado anteriormente para poder realizar esta obra han sido muy complejos y muy diversos porque es una obra de ingeniería compleja hay que tener en cuenta que la ladera de Áceta, el parque natural de Áceta pues tiene una pendiente muy inclinada que pasan por diferentes tipos de saneamientos que está también afectada por la carretera sotera de la Mier, por las vías del tren y por tanto bueno por la solución que se ha adoptado es después de una serie de estudios muy minuciosos en primer lugar se ha tenido que hacer un estudio geotécnico de la ladera del parque de Áceta de la Benedicta tanto en la zona de Portugalete como también en la de ese estado para analizar esa rotura del colector se ha hecho también un estudio de estabilidad de la ladera de la misma zona para asegurarnos de que la solución que se adopte sea la definitiva y por tanto pues esa estabilidad de ladera se vea garantizada y luego se ha tenido que redactar el proyecto de ejecución de la obra que ha sido un proyecto también de ingeniería muy complicado para que ese colector que da servicio a gran parte de esos barrios de Portugalete como son el de Repelga y Áceta en el tema del saneamiento pues si haya una solución definitiva sea enterrada y por tanto desaparezca esa tubería provisional concretamente la solución que se va a adoptar y que es la que va a empezar a partir de la primera semana de enero es la construcción de un nuevo colector de 152 metros que va a estar constituido por una tubería de hormigón armado de un diámetro de mil milímetros y que va a ir soterrada de forma que va a ir por debajo de la ladera y por tanto también va a desaparecer cualquier impacto visual de lo que teníamos hasta este momento también se va a complementar con un sistema de sostenimiento especial que se va a reforzar toda la ladera con micropilotes tal y como viene por la parte de la carretera de Sotera de la Mier en la parte del paseo que hizo el ayuntamiento en su día para sostener la carretera pues se va a completar con esos micropilotes hasta el final del parque por la parte superior en Sotera de la Mier también se va a volver a acondicionar todo el entorno del parque se va a prolongar ese camino peatonal nuevos accesos a la zona del parque de forma que el parque quede totalmente restituido en su forma original tal y como lo construyó en su día el ayuntamiento de Portugalete se va a retirar ese bypass, esa tubería de emergencia que ahora vemos cuando paseamos por allí y que interrumpe el camino que se había hecho para pasear por el parque y se va a restituir a su situación actual y luego también una serie de actuaciones complementarias de estabilización de la ladera no solamente en su parte superior sino también en su parte inferior que es en la que está sobre el túnel de la Benedicta que sabemos que existe ese túnel de la Benedicta que nos conecta con Sestago un antiguo trazado del tren minero y que también se va a hacer una serie de actuaciones complementarias ya que el nuevo colector va a discurrir muy cerca de ese túnel las obras se van a ejecutar en cuatro fases de forma que en todo momento los sistemas de sanamiento van a estar funcionando y van a estar totalmente garantizados de forma que no se interrumpa y también se van a ejecutar desde dos puntos de obra un punto de obra va a haber en su tramo superior que es el que va a ser desde la calle Sotera de la Mier que es el que conecta por tu alete con Sestago por la ladera superior por la parte superior del parque de Azeta se va a hacer una regulación provisional a través de semáforos de modo que se va a habilitar uno de los carriles para el tráfico del transporte específico de la obra y eso también requiere la demolición de las escaleras que descienden ahora hacia la zona del parque ejecutar una rampa por donde puedan entrar todos los vehículos de obra luego se volverá de nuevo otra vez a restituir y un acceso inferior que se va a hacer desde la parte de abajo del parque de Azeta y la Benedicta concretamente desde la rotonda que está ubicada junto al extremo sureste de la esplanada del parque de la Benedicta muy cerca de la ría y esa rotonda se va a conectar con ese camino perimetral pues que van a aprovechar también para el tránsito de la obra de elementos de transporte y por tanto de acopio de materiales es decir, se va a ejecutar desde dos puntos de obra totalmente diferentes el presupuesto de la obra es importante es un millón cien mil euros la obra la va a ejecutar el consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya y el plazo de ejecución es aproximadamente de siete meses por tanto esperemos ya que para el verano pues podamos ya tener totalmente terminada la obra y poder disfrutar por ese manejo del parque con esas vistas que sale el parque natural de Azeta es una obra para que tengamos un poco en cuenta muy similar a la que hicimos hace poco más de tres años el Ayuntamiento de Portugalete eliminando esa tubería ese bypass también de emergencia que se hizo en su día por las escaleras de Renfe que cuando en el año 2008 colapsó ese colector se hizo también un sistema de emergencia como un desvío de emergencia para poder canalizar las aguas y por tanto desapareció ese colector y se enterró por debajo de las escaleras de Renfe pues bueno, es una obra bastante similar en cuanto a su ejecución más complicada por supuesto la que va a ser en el parque natural de Azeta pero bueno, lo que intentamos es que visualmente desaparezca esa tubería de saneamiento que va por encima del parque y que por tanto pueda desaparecer se pueda enterrar y podamos disfrutar al cien por cien del parque tal y como en su día el Ayuntamiento lo diseñó y se pudo disfrutar hasta que colapsó este saneamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!